Amigos y amigas humanenses, les quiero informar que tendremos una base de control aquí en el auditorio principal donde estaremos monitoreando antes, durante, después del huracán, todas las necesidades que se requieran. Les pido a todos que estemos comunicados a través del 911, desde el 911, y aquí vamos a estar comprometidos como siempre lo hemos hecho. El comandante también, a través de su base, en la comandancia, también aquí en el auditorio, se estarán patrullando todas las calles del municipio para guardar todo lo que es la seguridad del municipio. Les pido a todos y cada uno de ustedes que actuemos con responsabilidad. Esto no es un juego. Les pido a todos y cada uno de ustedes que permanezcan en sus casas durante el paso de este hidratante. Trabajando juntos y unidos en el equipo, seguiremos dando buenos resultados para el municipio ocupado.